Miren, amigos estilócratas, en la vida no hay que ser agresivos, no hay que ser ofensivos, hay que ser personas educadas, pero no hay que ser inofensivos, hay que ser valientes. La gente debe respetarnos, pero también debe tenernos miedo. ¿Por qué? Porque también debe saber la gente en general, que somos capaces de lo que sea, cuando se trata de defendernos y de defender a nuestra familia. Que también somos gente como fueron los cruzados, como fueron los templarios o como fue cualquier guerrero. Que dentro de nosotros también hay un hombre capaz de tomar una espada y batirse. Nosotros no tenemos por qué ser inofensivos, no tenemos por qué parecer una serie de fusilámines idiotas a quienes los demás pueden patear y pueden insultar. Hay que ser valientes y para ser valientes hay actitudes que lo demuestran. Y cuando no queda más remedio que tirarse a golpes, pues tirarse a golpes, aunque nos peguen. Pero recuerde que cuando éramos niños en la primaria, pues aunque nos pegaran, pero si no nos pegábamos con el otro íbamos a ser los puerquitos por el resto del año. Y no quiero que eso nos pase y no quiero que eso les pase a ustedes hoy por hoy. Les vamos a dar a ustedes en este clip una serie de sugerencias para hacer, no solamente para parecer, sino para ser valientes, para no ser inofensivos. Yo soy Ricardo Domínguez, les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y espero sus comentarios en el foro. En la vida siempre tendremos que enfrentar problemas, personas y situaciones complicadas. Para salir airoso, la mentalidad y la actitud es fundamental. Debes apoyarte en tus capacidades para solucionar las cosas de la mejor manera. Vencer tus obstáculos y miedos requiere de valentía. Hoy te diremos cómo ser una persona valiente. Estos son los pasos que debes seguir para ser valiente y dejar de ser considerado como un cobarde. 1. ¿Dónde estás? Para poder combatir tus miedos y superarlos, debes prestar atención a lo que está sucediendo en este momento. No escapes ni esperes ir a otro lugar. Observa y evalúa tu situación, por muy mala que sea. Admite tus miedos y sentimientos. Las emociones positivas y negativas son normales. Para poder superar tus retos, debes ser sincero y saber quién eres. Abraza a tu persona. Eres capaz de todo. No hace falta negar nada. Recuerda, antes que nada, recuerda que la valentía no es la ausencia del miedo, sino la habilidad de seguir adelante aún con éste. 3. Conoce tus miedos. No saber a qué le temes ocasiona incertidumbre que culmina en ansiedad e inseguridad. Tómate tu tiempo para identificar tus miedos y sus causas. Reflexiona detalladamente para poder dar el gran paso para superarlos y convivir con ellos. Acepta tu vulnerabilidad. Las vulnerabilidades son parte de la vida. Te ayudarán a preocuparte menos por tus miedos y a comprender que muchos son inevitables. Encuentra modelos a seguir. Aprende de los demás, sobre todo de quienes ya han superado problemas similares a los tuyos. Inspírate en personas cercanas a ti o en personajes históricos que se enfrentaron a la adversidad. Esto te ayudará a conseguir perspectiva y confianza. 6. Haz las cosas que tengas que hacer. Para tener un millón de pesos, primero debes tener 10 pesos. Haz una o dos cosas que te permitan avanzar hacia el cambio. Actúa. No permitas que el miedo te convierta en alguien inseguro y en un cobarde. Un hombre valiente no se detiene a pesar de sus vulnerabilidades. 7. Practica autoafirmaciones. Las autoafirmaciones son frases o mantras con significado personal para estimular tu confianza. Así que mentalízate que eres una persona fuerte y capaz. Tu estado mental influye en tus acciones. Muchas gracias por su atención. Espero que no les moleste que les diga yo estas cosas. Pero créanme, ustedes necesitan ser hombres valientes. Hombres que no parezcan inofensivos. Hombres que no se puedan matar con un matamoscas. Ustedes tienen que ser hombres que sepan defenderse de lo que sea. Por favor, difundan todo esto entre sus amistades. Les quiero agradecer su atención. Y les recuerdo que nos veamos en la próxima.